Viva mejor, a tu salud Déjamela aquí, para yo tirar una foto Joyería Diosa, la diosa de las joyerías Estamos en la Gustavo Mijarricar, casi esquina, Abraham Lincoln, local 11A El teléfono es 809-616-0790 Joyería Diosa, la diosa de las joyerías Ay, estamos ahí trabajando y reabriendo Este terraza Bar Salomé en la calle Atarazana, número 2 En la ciudad colonial Eso tiene el teléfono 809-906-0772 Ahí buena comida, buen lugar, excelente, excelente el servicio ¿Qué nos da Salomé en la zona colonial? Ragaza, mi peluquería Tenemos la dirección en pantalla, calle Agustín Lara, número 9, plaza Aparare Eso es frente a Carnes y Co Local 4, en Piancini Anota su número, 809-560-6575 Comunícate con Ana Y oye, los miércoles, aquí calladito, son de especiales Fajas Salomé, las originales desde Colombia Tenemos distribución de esta faja para en todo el Instituto Nacional y en la zona oriental Te puedes contactar al teléfono 809-594-7780 Te puedes comunicar directamente con su dueña, su jefa, Kathy Ortiz, mujer emprendedora Si quieres trabajar distribuyendo las fajas Salomé Tenemos fajas para hombres y mujeres Jeans, levanta colas, corsé, cinturillas La novedad que son los pantalones para embarazadas Y un sinnúmero de piezas más que vende y tiene fajas Salomé Ahí estamos con las imágenes del Centro de Estética Janet Janet está en la zona oriental Hay pocas estéticas y peluquerías que dan el servicio que da este Centro de Estética Y aparte de eso también tiene un rico bridge house Para esas mujeres, también hombres Que se someten a cirugías de liposcultura Cirugías de reducción Cirugías de lipos... Ay, ¿cómo se llama? La de la barriguita Abdominoplastia, se me olvidó Ahí puedes contactarte al 809 Yo porque yo no me lo he hecho Al 809 Póngame el teléfono 534-6362 Ahí está Janet Centro de Estética y de Belleza A tu salud Me llena, me llena de alegría Aumenta mi calidad de vida Yo no tengo orientación No hay problemas, hay solución A tu salud Vengo mis a respetar Y mi hielo y nuestro espíritu La de la siropa interior sintética Aunados al ambiente tibio y húmedo de la vagina Conforman el escenario ideal Para el desarrollo de infecciones vaginales De manera natural Todas las mujeres presentamos secreciones vaginales Las cuales son útiles para mantener húmedas Las paredes de esa región Y como mecanismo de limpieza Dichos fluidos son de color blanco Sin olor Y no causan ninguna molestia Es necesario que la vagina mantenga un estado de acidez Que permita a los microorganismos que viven en ella Estar controlados para que no causen problemas de salud Pero si por alguna razón o algún motivo Su ambiente natural cambia Se generan las condiciones adecuadas Para el crecimiento rápido y excesivo de microbios Lo cual deriva en molestas infecciones vaginales Lo anterior puede ocurrir debido a deficiente higiene íntima Contacto sexual sin protección Cambios hormonales Administración de anticonceptivos O tratamientos prolongados con antibiótico Asimismo como el incremento de la temperatura ambiental Lo favorece Ya que ocasiona que almacene humedad En dicha área Situación que es aprovechada por los gérmenes Para reproducirse Bueno, para esto y más vamos a conversar con la doctora Ginecóloga Especialista en infertilidad El Aine Rosario Que ha estado con nosotros otra vez Y siempre que queremos una ginecóloga Le llamamos a ella ¿Cómo está mi niña? Bien, bien, gracias a ti Qué bueno Este tema para mí es de suma importancia Porque a pesar de que hay mucha gente que sufre Muchas mujeres de este tipo de infecciones Tienen mucho desconocimiento Y no saben cuidarse No saben por qué vienen Así que vamos a ampliar más esta capsulita que hablamos De realmente qué son esas infecciones Y por qué se dan Bueno, lógicamente, como decían en la cápsula Lamentablemente es que en nuestra vagina Pues viven una cantidad de gérmenes Que ese es su hábitat natural Principalmente una de ellas Que es de la que vamos a decir que más nos aquejamos Es de la cándida o la monilia O lo que es comúnmente llamado el hongo ¿Por qué? Bueno, porque ella vive ahí adentro Entonces cuando hay un desbalance De lo que sería el pH Entonces pues ella sale afuera Y entonces nos hace notar de que ella está ahí con nosotros ¿Y cómo se nota eso? ¿Cómo yo sé, como mujer Que tengo una infección vaginal Causada por ese tipo de microorganismos? Normalmente ¿Es evidente? Sí, sí, porque es que lo que sucede es Y yo le digo esto a mis estudiantes en la universidad Lamentablemente en nuestro medio Las mujeres entienden e interpretan Que realmente siempre van a tener un flujo Y no es así Los flujos normales que vamos a tener es Como decían en la cápsula Es una descarga vaginal en la mañana Que vamos a decir como la limpieza de la vagina En la mañana Ya luego de esto entonces Ya los otros flujos normales Serían el de la menstruación Todos lo conocemos, el rojo Un flujo que es el de la ovulación Que pareciera como si fuese clara de huevo Y entonces Esos son los flujos naturales Los flujos normales que debemos de tener Ya un flujo blanco Un flujo amarillo Un flujo verde Un flujo lechoso Pues ya eso realmente Ya no va a ser normal Entonces ya eso es indicativo De que realmente pues tenemos Lo que sería es una infección Entonces normalmente tenemos la menstruación Luego de eso pasa la menstruación Y entonces ya debemos estar secas Hasta lo que sería el periodo de la ovulación Donde aparece de nuevo este flujo Pero va a ser un flujo como en clara de huevo Y entonces dura dos o tres días Luego cesa ese flujo Y entonces vuelve O vendría de nuevo lo que sería la menstruación Entonces durante Entre medio de estas dos Entonces no debe de existir ningún flujo Cualquier flujo blanco Entonces o amarillo O de cualquier color Pues no va a ser Cuando esos flujos traen olor Acompañado Que es lo que se quejan también Muy importante Sí Realmente Yo tengo pacientes que me dicen Yo estoy aquí sentada Y yo me siento el mal olor Y si me lo estoy sintiendo Yo me imagino que el que está al lado de mí Uff Va a decir que yo ni siquiera me he bañado Lógicamente cuando estamos hablando De flujos que tienen olores Implica que tenemos una infección Y muchas veces puede ser de transmisión sexual Una de ellas sería la tricomona Que tiene un olor como si fuese a pescado podrido También tenemos la garnerella vaginalis Que nos da un Vamos a decir que sería como un olor como a óxido Bueno todos hemos olido lo que sería como el óxido Entonces tiene un olor como oxidativo Y entonces por eso nos vamos a dar cuenta Igual también el flujo Muchas veces es muy O sea pica demasiado Y también pues va a tener ese olor característico Sí, lo dices porque de hecho Hay muchas mujeres Las intercomersiones de mujeres Lo dicen a sí mismos A mí me han preguntado Y no te da un olor Porque cuando se tiene la menstruación Hay un olor particular Que la mujer lo puede sentir Pero nadie lo siente Pero es un olor particular Y la gente se preocupa por eso Las mujeres ¿Entiendes? Entonces un olor de menstruación El aine Diferente Fétido ¿Qué está pasando ahí? No, lógicamente Anterior a la menstruación Pues ya había una infección Entonces al llegar la menstruación Ocurre que vuelve y cambia el pH Porque ¿Qué es lo que pasa? O sea ¿Por qué es que estos microorganismos Pues van a salir? El detalle es que la vagina es como si fuese el limón Y la menstruación entonces sería como la leche Entonces ¿Qué pasa cuando juntamos el limón y la leche? Se corta Entonces muchas veces comienza lo que sería Este flujo blanco Que parece como en leche cortada Lo que sucede es que durante la menstruación Pues lógicamente lo que vamos a ver es todo rojo Entonces pero si va a tener un olor característico Pero no tiene nada que ver con la menstruación Sino que pudo haber sido de que tenía una infección anterior Le dio la menstruación y entonces como que floreció más Ok, ya hemos definido lo que son esos flujos Estas infecciones Ya sabemos mujeres, siempre lo han dicho Que tenemos microorganismos, bacterias que conviven con nosotros ¿Verdad? Que están con nosotros Y es normal Eso pasa, eso pasa en la boca igual el aire Digo la gente, en la boca hay microorganismos Que tienen que estar ahí Porque son las que nos ayudan a tener también un pH equilibrado Ahora bien ¿Cómo yo como mujer puedo evitar tener esas infecciones? Bueno, lógicamente es que sí Bueno, vamos a decir que lo primero es una buena higiene Aparte de eso también, como decía en la cápsula Tener relaciones sexuales lo más seguras posibles Y lo más cuidadas posibles Porque lógicamente también el detalle es que Lamentablemente al varón se le pegan Todo esto que acabamos de hablar Se le pega al varón Pero toca la casualidad de que a él ni le da flujo Ni le da picazón, ni le da mal olor Entonces, pero está ahí Pero ¿qué ocurre? Entonces cuando tiene relaciones con una mujer hoy O con una mañana Pues le va llevando entonces lo que serían las infecciones vaginales Entonces la mujer es la que siempre nos vamos a dar cuenta Porque vamos a tener ese flujo o ese mal olor Y entonces pues vamos inmediatamente a buscar ayuda al ginecólogo Nos van a hacer un cultivo O si nos toca nuestro papá Nicolau Pues hacer el papá Nicolau Y en esto entonces va a salir el microorganismo que nos está afectando Y por ende vamos a dar tratamiento No solamente para la hembra, como acabo de decir Sino también para el varón Porque lamentablemente al varón se le pega Pero no le da ni flujo, ni picazón, ni mal olor Ok, vamos a recapitular Hay infecciones vaginales que llegan a la mujer por mala higiene Quizás porque se está también usando productos que no hay que utilizar Y está dañando su flora Sí, qué bueno que tocas esa parte Oceania Porque otra de las cosas como hablábamos ahorita Vamos a decir que los tabúes o las creencias que tenemos en nuestro pueblo Lamentablemente ese es uno de ellos también O sea, hay mujeres que tienden a cuando se dan un baño Y se lavan sus partes íntimas Se introducen los dedos en la vagina para lavarla Para limpiar la vagina Esto desbalancea completamente Y también puede llevar infecciones O sea, ya no, ni siquiera es por las relaciones Sino que yo misma me puedo llevar infecciones a la vagina Por esto mismo, porque estoy alterando lo que sería la anatomía normal Y lo que es la limpieza normal de la vagina Y entonces ahí salen afuera los gérmenes ¿Qué pasa con el jabón de cuava? O sea, específicamente ¿Qué pasa con esos jabones que encontramos en el mercado? ¿Qué pasa con esos óvulos? Que hay costumbre, incluso a mí me han llamado Amigas de fuera O sea, niña, por favor, mándame unos óvulos ¿Qué pasa cuando te estoy haciendo varias preguntas y las vas a responder así? Exactamente Bueno, ¿qué ocurre? De que lamentablemente volvemos ahí A la parte de que tenemos muchas creencias Y eso lo vamos llevando, vamos a decir, o arrastrando De madres, abuelas, a madres, a las pacientes De que, ay mira, siempre es bueno Siempre es muy bueno tú ponerte un óvulito después de la menstruación Para que te limpies Entonces ahí vamos a estar alterando lo que sería el pH También, ¿por qué? Bueno, porque eso no es un tratamiento completo El tratamiento completo viene específico Si es un solo óvulo Porque tenemos óvulos de una sola dosis Pero tenemos óvulos de tres días Tenemos óvulos de siete días Entonces necesitamos controlar lo que sería la parte del tratamiento Y componerse un óvulo de una marca cualquiera Ay, porque a la vecina le probó Entonces yo también lo voy a usar Ese es el detalle de que no nos podemos automedicar Si usted se siente con algo Debe visitar el ginecólogo Entonces el jabón de cuava Siempre se ha dicho Pero lo que sucede con el jabón de cuava Es que es un jabón neutro O sea, que tiene un pH neutro Y por eso de creencias y más creencias Y lo llevamos desde todo el tiempo Siempre se ha utilizado para lavar esa parte Pero es básicamente porque es neutro Entonces ya si en el mercado Si tenemos lo que son los jabones íntimos Y si se fijan las televidentes Los van a ver que tienen pH de 3.5 Y es justamente para eso Es para mantener lo que es un pH Pero igual, o sea, esto es solamente para el lavado externo O sea, no estamos lavando por fuera Nada de lavarnos por dentro Hace ya unos años atrás Aquí se utilizaban mucho las duchas vaginales Las mujeres utilizaban así mismo Después de la menstruación Para limpiarte Para que todo eso esté bien ahí Y no haya mal olores Entonces se utilizaban duchas vaginales Ya hace mucho tiempo Unos años atrás Que ya están descartadas del mercado Gracias a Dios Gracias a Dios porque si no Más infecciones Más infecciones Estamos hablando de que Darse duchas vaginales Introducirse los dedos Ponerse óvulos no medicados No son preventivos No Te pueden conllevar Entonces a tener Más infecciones Y a desbalancearte más Y a tener entonces Infecciones que quizás puedan ser Un poquito más graves Yo quiero aclarar algo Porque te escuchaba Y no sé si me perdió algo en el camino La mujer tiene una infección Del microorganismo que sea De la tricomona De lo que sea Por su mal higiene Porque se está lavando demasiado Porque desbalanceó el organismo Entonces cuando tienes infección Al tener reacciones sexuales Se la puede pasar a su pareja Sí Ahora bien ¿Qué puede su pareja Pasarle a ella? Hablábamos de la enfermedad De transmisión sexual Principalmente la tricomona La tricomona realmente Es una enfermedad De transmisión sexual Pero también está Por ejemplo La clamidia La clamidia Que es una enfermedad De transmisión sexual Y que aparte de eso En el área mía Que es de infertilidad Pues es muy importante ¿Por qué? Bueno Porque en la hembra Tiende a lo que sería Tapar las trompas Y en el varón A enlentecer O a bajar Lo que sería La cantidad De los espermatozoides Entonces por eso Dentro por ejemplo De mis exámenes generales Yo siempre incluyo Lo que sería la clamidia Hace Bueno Aquí hacía muchos años Que realmente pues No se diagnosticaba Lo que sería gonorrea Anteriormente Se veía mucho La gonorrea Pero eso Más de 40 años atrás ¿Por qué? Porque los papás Llevaban a los varones A iniciarse Se hubiera sexual Con una mujer Trabajadora sexual O prostituta Y entonces pues Esta lamentablemente Tenía gonorrea Y entonces se lo pegaba Al muchacho Y entonces comenzaba Por ahí Hace muchos años Que realmente No se está viendo Pero ahora Lamentablemente Está como volviendo A verse En las pacientes Mira jóvenes De eso Eso te iba a decir Pero de eso Vamos a hablar Cuando regresemos Ya al otro segmento Porque Estamos viendo Enfermedades Que aparentemente Se habían erradicado Volviendo de nuevo ¿Qué está pasando? Bueno Entonces está pasando Un problema Ya el tema Bueno Con ella terminamos Bueno pues entonces Así de manera Corte line Porque ya pasamos Dos segmentos El tuyo es el tercero Y queda odontología No nos vamos a pausa Porque quiero que me aclarece Esto un tiempito Así rapidito El aire ¿Qué está pasando? Y ya te invitaremos Que hablemos de eso ampliamente En esta época Que enfermedades Como gonorrea Como sífilis Como otras enfermedades Están volviendo a aparecer Realmente El detalle Es que Vamos a decir Que siempre hemos tenido Pues la prevención Porque Como hablábamos Los exámenes generales Que siempre se le mandan A hacer a las pacientes Incluyen Si por ejemplo Llega una embarazada Pues le vamos a hacer Hemograma, orina, glicemia Pero también vamos a incluir Los virales Como el HIV El hepatitis B Ahora estamos incluyendo La C Porque también se está viendo Hepatitis C Entonces Vamos a incluir también Lo que sería Por ejemplo Clamidia Sífilis Y todo eso Y si estamos viendo Otra vez Enfermedades que ya pensábamos Que ya no estaban aquí O que por lo menos Ya Se habían controlado Entonces Las estamos volviendo a ver Lamentablemente Esto es Simple y llanamente Porque no estamos Teniendo el cuidado Necesario Así mismo Entendíamos que ya no estaban Y como ya no estaban Pues no le estábamos poniendo Realmente pues La importancia Que realmente pues Tenían Entonces Estamos viendo Todas estas enfermedades Ahora Como decíamos En pacientes jóvenes En pacientes embarazadas Estamos viendo Sífilis Sífilis Yo recibí en estos días Un pacientito En el hospital Pues con sífilis Congénita No solamente Afecta a la mamá Sino afecta el producto O sea Son muchas cosas Que estamos viendo Y que por eso Debemos de Investigarlas No pensar como que ya no están Que ya no existen Sino investigarlas Investigarlas a fondo Pues para beneficio No solamente De la madre Sino también En el caso mío Pues del producto Así es Bueno pues entonces De verdad Que hablar contigo Y tenemos que hablar Este tema Es muy interesante Yo pienso que nosotros Podríamos de nuevo Repetir una entrevista Particularmente como esta Hablando del cuidado Que deben tener Con el tema de la sexualidad Y de esas niñas Que ya están teniendo A muy temprana edad Sexo Pero lamentablemente El tiempo ya se nos acabó El aire Así que vamos a hacer La invitación Cerca a una próxima oportunidad Y vamos a tratar de Sexo a temprana edad Las consecuencias Así que anoten Este tema Aquí hay mucho Sexo a temprana edad Las consecuencias Por eso hay tantas enfermedades De transmisión sexual Infecto contagiosa Que están acabando Con las personas Gracias el aire Vamos a una pausa comercial Regresamos con nuestro tema De odontología Que también está bien Interesante Vamos a hablar De fracturas dentales